Sin un amor, la vida no se llama vida Sin un amor, le falta fuerza al corazón Sin un amor, el alma muere de ropa Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar, te olvido Sin un amor, el alma muere de ropa Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor, la vida no se llama vida Sin un amor, la falta fuerza al corazón Sin un amor, el alma muere de ropa Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor, el alma muere de ropa Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor, la falta fuerza al corazón Sin un amor, la falta fuerza al corazón Sin un amor, la falta fuerza al corazón